Con que recta para, atenta, 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 hola gente linda, como andan, mi nombre es Luis Vicente y ella es Ani, y el día de hoy le voy a enseñar a estacionar como se debe en el curso pasado con la alumna Angie, solamente le enseñé una táctica de parqueo, pero esta vez a ti te voy a dejar estacionando una chimba de todas las formas. No va, solamente va a ser, ah, que la de 90 grados por un lado, nos lo voy a enseñar por un lado y por el otro y también en paralelo. Entonces, empecemos. Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban al canal de Pasión B13. Arriba a la derecha Luis les va a dejar todos los tutoriales en una lista de reproducción. Vayan, mírenlas y si les gusta, se suscriben. Bueno, lo primero que vamos a hacer es acomodarnos en el carro, entonces va a ser los cuatro pasos para acomodarte en el carro. Primer paso, acomoda tu silla, que alcances a los dos pedales con comodidad y que tu muñeca quede sobre el volante, ¿no? A ver, muñeca sobre el volante. Wait. Ya. Sí, quedó perfecta. Listo. Segundo paso, el cinturón, ¿cierto? Ahí les voy indicando a ustedes también, pues, para que sepan cuáles son los cuatro pasos que hace rato no se lo digo, pues, en video. Listo. Listo. Tercer paso, vas a acomodar los espejos con esos dos laterales que veas en una proporción del carro, con en otra el resto de la vía, como el 70-80% de la vía, en solo el 20% del carro. Y este no. Muy bien. Listo. Perfecto. Bien. Y finalmente el último paso, que es el del Brian, igual a este carro se le echan solo los seguros, entonces, pues, no es tan obligatorio. Bueno, ya le he hecho. Listo, perfecto. En los cuatro pasos. Entonces, lo primero que vamos a ver, Ani, antes de empezar a estacionar, va a ser reversa. ¿Listo? Entonces, ¿qué vas a hacer? En algunos países, esto va a ser un poco parecido a lo que yo le expliqué a la otra vez. En algunos países, dicen que uno tiene que, para pasar el examen, pues, tú ya sacaste el pase, eso no te importa, pero en algunos países obligan a que tiene que ser con los espejos para reversar. ¿Sí? Bajo el supuesto de que cuando uno maneja un furgón o algo así, entonces, ¿cómo hace? Pero aquí no estás manejando un furgón. ¿Tú algún día quieres manejar un furgón o algo así? No. Ah, bueno, listo. Perfecto. Entonces, si no sirve así. Vamos a llegar y vas a utilizar, ya que tenemos una excelente vista hacia atrás, ¿sí? Vas a utilizar tus propios ojos. Los ojos son mejores que los espejos toda la vida, ¿cierto? Listo. Entonces, vas a ir mirando hacia atrás. ¿Qué vas a mirar tú? Va a ser exactamente lo mismo que miras cuando tú vas hacia el frente. ¿Te acuerdas de la primera clase que yo te decía, mira hacia el fondo, por tu carril y toda la cosa? Pues vas a hacer lo mismo, pero mirando hacia atrás. ¿Cambia algo? No. Imagínate que la dirección... Se pito a vergüenza. Yo la voy a bajar del carro y me voy a meter a otro carro mientras pasa como el momento. Perdón. Y ahí me están mirando con pesar. Con pesar. Porque la verdad es que pito a pesar. No otra cosa. Bueno, listo. Bien. Entonces. Entonces. ¿Vas a llegar? Ay, espérate. Yo me voy a pitar, Luis. Ya. No, yo sé que no lo diste conscientemente, pero igual la vergüenza y estuve igual. Bueno. Entonces. Miras al fondo, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Con tu mano izquierda. Sí, la izquierda. Vas a coger aquí la mitad del volante. ¿Por qué la mitad? Pues porque la coges a un lado es como rara. Aunque la coges a un tú quieras, pero yo te aconsejo que sea en la mitad. Listo. Le agregas como el equilibrio del volante. Y entonces, con tus ojos, vas mirando hacia atrás. Si quieres recargarte en tu pierna o si te queda más fácil ir haciendo así o recargarte tu codito acá. Listo. Como tú quieras. Con comodidad. Tu comodidad. Luis, vas a decir que sí. Exacto. Que puedas mirar con comodidad sin que te dé tu artículo hacia atrás. ¿Listo? Listo. Y vas mirando hacia atrás. Ahora, si tú quieres que el carro. Voy a grabarles aquí porque pues yo sé que ustedes están viendo ahí. Solo ven el timón. Entonces. Sí. Ah, me vas a mirar atrás. No, me vas a mirar la cámara. Entonces. Si tú quieres que el carro se vaya para allá. Para, o sea, hacia la derecha. Vas a mover el timón también hacia la. Derecha. Derecha. Es lo mismo. Y tú quieres que el carro se pegue contra el andén. Pues vas a irte. Hacia el izquierdo. Hacia el andén. Listo. Vas a ir hacia el izquierdo. Pero siempre vas a mirar hacia dónde. Hacia el fondo. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a empezar. Ah, bueno. Esta manera solo la vas a hacer con el freno. Al igual que el estacionamiento. Va a ser solo con el solo freno. Listo. ¿Ok? Listo. Quita el freno de mano. Pone tu piecito sobre el freno, ¿no? ¿Ya lo hago? Claro. Voy a poner el cinturón. Claro, importantísimo el cinturón. Aunque eso te amarró un poco para voltearte, pero bueno. Bueno, entonces. Quita el freno de mano. Vamos a darle reversación. Entonces. Entonces mira hacia atrás. Tintintin. Vas mirando la mitad de la calle. Ah, espérate. Para un momentito. Ok. Cuando tú vas hacia el frente, no sé si tú te has dado cuenta, pero uno no mueve tanto la dirección. O sea, uno hace unas correcciones chiquitas. Cuando uno va por su propio carril. Por ahí hasta aquí o hasta aquí. Por lo tanto, hacia atrás vamos a dar lo mismo. No me vas a hacer así porque ya se te puse mucho. ¿Listo? Correcciones pequeñas. Va. Entonces pon tu manita acá. Mira hacia el fondo. Y en pie de andar y me vas a andar hasta el final del camino de la cuadra. O sea, hasta la esquina. Quieres quitar esta mano para que no te quede como tan volteada la cuella. Mira, ahí te estás abriendo. Entonces te juntas un poquito hacia acá. Juega con el freno para que no te coja tanta ventaja. Mira. No mires el andén. Mira hacia el fondo. Ay, sí. Tienes razón. Mira hacia el fondo. Mira hacia el fondo. Te abres un poquito. Eso es. Tranquila. Muy bien. Vas mirando al fondo. Mires toda la curva. No. Mira al fondo. Mira al fondo. Mira al fondo. Mira al fondo. Listo. Para ahí. Vamos a volverlo así. Ponle D. Vamos hacia el frente. Lo mismo. Mira hacia el frente. Mira lo cómoda que va. Sigues las correcciones de volante pequeñas que haces y todo. Para. Deja el camión pasar. Entonces vamos ahí hacia el frente. Mira. Mira tú como haces hacia el frente yendo. Júntate un poquito. Eso ahí. Para. Suave. Listo. Ponemos R. Pones tu manito aquí en la mitad. Eso. Y vas andando. Entonces vas mirando al fondo. Suavecito. Muy bien. Ve mirando al fondo. Me estoy despegando. Entonces te juntas un poquito. Ay exactamente. Júntate un poquito más. Hacia el andén. Ajá. Pero no mires el andén del todo. Ve mirando hacia el frente. Ve enderezando. ¿Cierto? Porque te estás viendo. Eso es lo que yo quería. Muy bien. Para. Excelente. Miren todo lo que recorrimos. Y la alumna como se pueden dar cuenta se fue pegadita al andén. Y ustedes dieron en el timón que hizo algunas correcciones. ¿Quería hacerle una tercera vez para que entiendas mejor? Listo. Va. Pero si entiendes. Hacia donde quieras la cola del carro. Hacia ese mismo lado. Mueves el timón. Listo. Entonces te va a servir para entender el parqueo mejor. ¿Ok? Para. Muy bien. R. Y miramos hacia atrás. No va a ser el... No, no, no. Tampoco tan extrema. Júntate un poquito al andén. Júntate un poquito al andén. Eso sí. Voy prendiendo un poquito. Ajá. Ajá. Muy bien. Iban mirando al fondo. Esta mujer muy bien como endereza. Está ahí para. Muy bien. ¿Sí ven? Las correcciones las de soledad les apuesto. Aquí hay mucha gente. Y ustedes van a entender. Cuando se pueden mirar los espejos se van contra el andén. Se alejan mucho. Les toca andar frenando. Miren. Lo hizo fluido en tres intentos. Ya lo hizo perfecto. Te felicito. Ahora sí vamos a empezar a estacionar. Lo primero que voy a enseñar es el parqueo a 90 grados por la derecha. Sí, ya sé ustedes con Angie lo vieron. Pero pues la dirección de ese carro está difícil y eso. Y aquí también les voy a mostrar que para todos los carros se usa la misma táctica. Porque este carro es un poco más grande que el plingo más largo. Y además pues la ventana atrás es diferente. Les voy a mostrar que sí se puede hacer igual. Entonces. Ah, bueno. Miren. Les voy a mostrar aquí también. Miren. Como se pueden dar cuenta. Hoy otra vez no se pudo estacionar. No hay un carro al lado del azul. Nos vamos a hacer al lado del azul. Aunque pues también podríamos intentarnos hacer al lado del rojo. Pero ahí tiene un conductor al lado y se pone tóxico. Entonces mejor. Mejor. Mejor no las vamos a hacer allá. No, en serio. Le voy a aportar. Estoy seguro. Bueno, entonces. Entonces lo primero es irnos bien cerquita. Bien orillados a los carros. Más o menos. Ania unos 50, 60 centímetros del bumper de los carros. Listo. Esto te va a servir para cualquier parqueadero. Y la idea es el primer paso. Pones tu hombrito en toda la mitad del parqueadero. O sea. Ahí. Ahí. Ok. Ahí. Ese es el primer paso. Es el paso de ubicación. Ese no es el primer paso. Listo. Es la ubicación. Te vas orilladita. Y paras cuando tengas tu hombrito. Aquí sí empezamos el primer paso. Primer paso. ¿Cuál es la idea? El resumen que vamos a hacer. Nos abrimos para dejar la colita mirando hacia el parqueadero. Listo. Tan. Y ahí sí después nos metemos. ¿Ok? Listo. Entonces. Nos abrimos totalmente, Ani. Mira. Echamos toda la dirección hacia afuera. ¿Para qué? Pues para dejar el carro ubicado. Y cuando finalizamos el primer paso. Cuando. Mira. Lleguemos. Si ves esa línea. Si ves la parte de atrás de la línea. O sea. La parte de aquí está allá contra el andén. ¿Sí? ¿Cuál? O sea. Aquí tenés dos líneas en tu parqueadero. ¿Cierto? La segunda línea de allá. Sí. Tiene un amarillo ahí. Sí. ¿Sí ves? El amarillo tan tan. Allá al fondo. Pues la línea. Vas a mirar el fondo de la línea. O sea. La parte de atrás de la línea. ¿Listo? ¿Sí entendiste? Sí. Eso con qué va a casar? Con el final de tu vidrio trasero. O sea. Si ves que tu vidrio atrás. Tiene como un triangulito atrás. Todo. Ahí hay un loguito Nissan. ¿Sí lo ves? Sí. Ya lo vi. Ya lo vi. Ese loguito Nissan. Tiene que quedar encima de la parte de la línea. Ok. Listo. Entonces. ¿Tú qué haces? Revisas que no haya nada adelante. ¿Cierto? Como no hay nada adelante. Nada que estrellar. Entonces. Volteas tu cabeza. Volteas tu cabeza. Ahí con toda la... Y vas mirando esa línea que te dije. Ok. Que quede contra el logo Nissan. Nissan obviamente desde el punto de vista del conductor. ¿Listo? Ahí. Ahí quedó. Miren cómo se pueden dar cuenta. Entonces. Ahí llegas. Paras. Y ahora sí echamos para atrás. Entonces. R es rapidísimo. Y empieza el segundo paso. Que es echarle toda la dirección hacia el otro lado. Le echamos toda la dirección hacia el otro lado. Toda. Hasta el tope. Listo. Y sueltas el freno. Ah. De esta manera la haces solamente soltando el freno. Listo. Jugando o sea acelerador o nada. Listo. Bueno. Aquí toca un poquito. Bueno. Ahí paramos. Cuando te vea recta. Ajá. Ahí finaliza el segundo paso. Como sabes. Mirando hacia el frente. Tú vas sabiendo cuando estás torcida o estás recta. ¿Listo? Listo. Y finalmente mira. De hecho es más. Mira. Si ves. Mira. Si uno quedara así. Ahí se ve uno torcido. ¿Cierto? Entonces uno va avanzando con cuidado. Con cuidado por ahí. Ahí ya uno está recto. ¿Cierto? Y el último paso es dejar la dirección recta. Entonces mira. Listo. El logo Nissan tiene que quedar dos veces derecho. Una. Y dos. Listo. Y finalizamos. ¿Dónde finalizas? La idea sería dejarlo espejo con espejo con el carro del lado. Listo. Y si no hay carro del lado. Te tocaría. Bueno. Te tocaría entonces sacar la cabeza. En serio. En serio. Todavía sacar la cabeza. Está bien. Así. Y mirar hacia atrás. O en un parque de un centro comercial generalmente hay unos topes. Entonces va suavecito y cuando el tope le pega a la ruedita pues para. Listo. Pero aquí como no hay nadie. Es un andén alto. Hay que tener cuidado. Entonces ahí están. Y mira. Espejo con espejo. ¿Listo? Listo. Ahí está. Ahí está. Como se pueden dar cuenta. Ahí quedamos rectos. Quedamos súper bien. Ahí se ve la línea. Súper. Listo. Entonces súper bien. Bueno. Entonces. Vamos a empezar con nuestro primer parqueo. El de 90 grados. Entonces primer paso. Te vas bien orilladita. Contra los carros. Unos 50, 60 centímetros. Y dejas tu hombrito en la mitad del parqueo. En la mitad de estacionar. Listo. Listo. Muy bien. En D. Perfecto. Bien cerquita. No le tengas miedo a los bumper. Listo. Va. Ahora sí. Atenta. Tú parquearon. Entonces tú. Tú. Atenta. Ahí. Perfecto. Primer paso. Tú hacia afuera. Acuérdate. La idea que es hacer esto. Tú. Y tú. Mientras así. Dejar la culita. La colita. Mirando hacia el hueco. Listo. Entonces vas a echar toda la erección. Primer paso. Dejé de todo. Ajá. Para afuera. Para afuera. Muy bien. Cuidado. Ahora viene un paro. Entonces para. No lo voy a dejar pasar. Sí. Déjalo pasar. Perfecto. Bien. Va. Atenta. Ojo te me pasas. Ajá. Ajá. ¿Qué hice? Tenías que mirar hacia atrás. Tenías que mirar hacia atrás. Tienes razón. Espérate. Déjame la erección. ¿Cómo la tenías? Mira ahí. Mira a ver dónde estás. Ya. Ya. Listo. Y ahora. Completa. ¿Cierto? Bueno. Por lo menos ella se dio cuenta que se pasó y devolvió la maniobra. Perfecto. Estuvo bien. Y ahora. Ah bueno. Sí. Perdón. Ahí vas bien. Ahí voy. Ahí voy bien. Me tengo que enderezar. ¿No? Sí. Entonces vas mirando. Vas mirando cómo vas con respecto al azul por el espejo. Puede ser. Puede ser una. Pero listo. Ahora. Ya paraste. ¿Cierto? Entonces cuando estés recta paras. Atenta. Atenta. Ojo. Tómate una gota. Ahí. Perfecto. Y ahora. Uno. Uno. Y dos. ¿Listo? Listo. Suavecito ahí. Listo. Bueno. Les vamos a grabar una vez más. Ella lo tiene que hacer unas tres veces más. Pero eso no lo vamos a grabar. Una vez más les vamos a grabar a ustedes. Pero como se dieron cuenta quedó cinco sobre cinco esta parqueada. Va. Nuevamente lo vamos a hacer. Entonces ponle D. Y nos vamos cerquita a los carros. Y hombrito. Primero. Bueno. La ubicación bien cerquita. Acerca. Sin miedo de tener miedo a los carros. Tal. Lo peor que para es que lo rayes. Pero eso. Sales corriendo y ya no me tires. Va. Listo. Pumita. Hombrito atenta. Momento ya. ¿Segura? Otro poquito. Ahí. Ahora sí. Listo. Ahora. ¿Y cómo logramos eso? Pues con el punto de referencia que te dije. Va. Entonces lo dejas allá en la esquinita como te había enseñado. En la esquinita mirando de cerca ese. En la línea. Entonces como dejarlo. Tin, tin, tin. Perdón. La de acá. Ah, sí. Te noto bien. Sí. Yo sí lo noto. Y que estás bien. Pero para montarte encima del azul. Listo. Va. Y ahora. Segundo paso. Toda para el otro lado. ¿Cierto? Ajá. Estabas toda para allá. Toda para el otro lado. Para compensar. Toda. Toda. Hasta que te tope. Bien. Y en cambio. R. R. Rapidísimo. Pues para ir. Para atrás. Muy bien. Va. Y cuando quede recta. Paras. Ajá. Si te entran una belleza. Atenta. Falta un pelito. ¿Cierto? Atenta, atenta. Ahí. Yo creo que ahí. Bueno, ok. Quedaste bien. Listo. Y ahora. Dos pasos. Dos veces el lobo recto. A una. Ok. Y. Dos. Esto la tienes. Facilísimo. Listo. Ya. Listo. Bueno, Ani. Ahora te voy a decidir a parquear. Ya aprendiste por la derecha. Como es la vuelta. Que es la más fácil. Ahora vamos a hacerlo por la izquierda. Realmente. Pues para ustedes en el canal. Y para aquí también. Es lo mismo. Son los mismos pasos. Solo que. Va a variar. Un solo paso. Que es el del acomode. En el segundo punto de referencia. El segundo paso. El segundo punto de referencia. Cambia. De resto. Los pasos son los mismos y todo. Entonces. En el primer paso. Lo que vamos a hacer. Es irnos bien orilladitos. A los carros. O a las líneas. Al límite. Pues del. De las líneas del parqueadero. Y. Ponemos nuestro hombro. Pues en toda la mitad. Del parqueadero. Cierto. Pues normal. Igual a siempre. Y tal. Ahora. Primer paso. Abrirnos. Cierto. Nos abrimos. Toda la dirección hacia afuera. Esperamos a que pase la cameta blanca. Y aquí es donde va a cambiar. El único punto que cambia. Miren. Llegamos. Y cuál va a ser la idea. Dejar la segunda línea. O el farol del carro. El problema es que. Este carro se parqueó tan mal. Que se alcanza a ver la línea. Si cogiéramos este carro de punto de referencia. Nosotros quedaríamos torcidos. Entonces. No. Entonces vamos a coger la línea. Porque ese carro está muy mal parqueado. Si ese carro estuviera bien parqueado. Este farol de acá. Pero. Como no. Entonces vamos a coger esta línea de acá. Miren. Y entonces llegamos. Pero al voltearnos. Como el ángulo cambia. Entonces vamos a tener que buscar. Un sitio. Como en la mitad. Del. De la ventana de atrás. Ese sitio. Es ahí. Por eso la alumna pegó un sticker. Ay. Como se pueden dar cuenta. Ella pegó un sticker. Eso lo hicimos ahorita. Para. Saber. En qué punto dejar la línea. O. El farol del carro. Listo. Después de eso. Giramos toda la dirección hacia el otro lado. Y es lo mismo. Toda la dirección hacia el otro lado. Igual que en el otro. Lo pasamos a R. Y nos empezamos a entrar. Entramos. Entramos. Bien chévere. Tan, tan, tan. Toda la cosa. Cuando quedemos rectos. Paramos. Para eso. Pues podemos mirar al frente. O sacar la cabeza por acá. También nos sirve. Nos falta un poquito. Ahí. Listo. Perfecto. Y enderezamos dos vueltas. Una. Y dos. Listo. Y terminamos. Es lo único que haría. Ese punto de referencia. Donde yo les sugiero a los alumnos. Pegar un sticker. ¿Sí? Para saber dónde es el punto de referencia. Para eso. Pues hay que practicar. Mirar. Todo eso. Más fácil porque pues tienen la guía mía. Que yo más o menos sé dónde es el punto. Y listo. Y el último paso. Pues espejo con espejo. Y listo. Y terminamos. Es muy fácil. Como se pueden dar cuenta. ¿Qué tal te pareció? Sí. Fácil. Fácil. ¿Cierto? Solo cambia una cosa. El resto es igual a lo que estábamos haciendo. Sí. Te vas perfecto. Suavecito. Eso es. Hombrito en la mitad de tu parqueadero. ¿Cierto? Siento que estoy muy pegada a ese carro. Ahora. Ahorita un poquito. Va. Listo. Ahí está todo bien. Sí. Entonces ahora la vas a girar toda la dirección. Y vas a revisar que el sticker. ¿Cierto? Bueno. Como el 30% del video. Quede en la línea secundaria. Que es la que está allá. ¿Cierto? La de adentro. Ajá. Eso. La de adentro. Le puedes decir así también. Fresca. Fresca. Que eso no le pegas. Ahí llegas. Ahí llegas. Ahí llegas. Ahí llegas. ¿Por ahí? ¿Cierto? No. No está bien. Ahí está. Ahí está. Más. Ya te pasas. Además ya estás pegada a eso. Dale. ¿Ya está? Listo. Entonces ahora. Reverso. R. Y. ¿La dirección hacia dónde? Hacia allá. Ajá. Todas. ¿Cierto? Y nos vamos. Cuando quede recta paras. Atenta. 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 Cuidado. 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 ¿Cuidado? Atenta. Ahí. ¿Cierto? Listo. Y ahora. Espera. Te ves que creo que estamos rectos. Nos hace un. ¿Un poquito? Un pelito. Un lápiz. Ahí. Un poquito más. ¿Sería? Ahí. Ahora sí. Listo. ¿Y ahora? Uno. Y dos. ¿Sí? Perfecto. Y terminamos la mañana. ¿Listo? Muy bien, Ani. Perfecto. Como se dan cuenta es que es lo mismo. Solamente cambia ese puntico de referencia del segundo paso. Pero el resto es muy fácil. O bueno, es igual al otro. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. ¿Cómo te sentiste? Bien. Y bueno, gente linda. Ha sido todo por hoy. Hoy solamente vimos parco en batería. Porque el tiempo ya les quedaría muy largo. También a ustedes el video. Además, a nosotros ya nos pasaron las dos horas. Entonces, bueno. Y parqueamos en 90 grados. Pero esta vez, a diferencia de la vez pasada con la otra alumna, les enseñé. Por el lado de siempre, por el derecho. Pero también por el izquierdo. Espero hayan entendido. Espero tú también hayan desentendido. ¿Tú cómo lo sentiste? ¿Tú sí entendiste? Sí. ¿Sí entendiste? Ok, perfecto. Entonces, bueno. Si ya entendió, pues ustedes también debían entender en sus carros. Y bueno, pues te felicito, Dani. La verdad, muy entendida. Hoy sí estuviste súper pilosa. Gracias. La verdad, volviste a esos momentos de buen rendimiento. No como el día de la carretera, que estabas como un poco dispersa. Pero no, bien, bien, ahí vas. Está bien. Bueno, para los que quieran ver mi curso en línea. Yo acuérdense que no estoy dictando muchas clases de conducción. De hecho, creo que esta va a ser la última. Hasta que ahora sí el 70% de la población bogotana esté vacunada. Entonces, les recomiendo ver mi curso en línea. Son mis clases en orden. Pero pues, obviamente, virtualmente hablando. Y bueno, se los recomiendo. Inscríbanse aquí como comentario principal. Como comentario destacado. Les dejaré el link de mi curso virtual. Pues, para que vayan e ingresen. Nos vemos en un próximo video. Chao.